Whatsapp 351-859-0858 Y si no pueden descargar la aplicación Para escucharnos Alrededor del mundo Por el resto del mundo Por el resto del mundo Nos pueden escuchar descargando la aplicación Pulso FM 95.1 Queremos leerlos Y Coqui hoy quiere escucharle la voz a la pipa El teléfono ya lo dijo El teléfono por supuesto 351-859-0858 Ahora dígalo sin mirar el papel Mire para allá Mire para allá y dígame 351-858 8-859-0858 Ahí estuve Andate a tu casa Ay Dios mío Saca leche Lo compré y bien gracias todavía está ahí nuevo Por eso son cosas que yo he comprado al cuete Dejo mis datos Por si hay algún regalito Anabel Ferreira 378 Por supuesto Ay Ana vez compró sacaleche al cuete Claro porque se ve que ya Sus lolas tenían leche para el bebé Pero claro El sacaleche sirve para algo Usted que ha sido mamá Le habían tenido saché de leche Es una especie de método Para ordeñar a la madre Y dejar en la mamadera Es así Ah para que sea leche natura Claro Claro Y ahí los tiene tirados Claro hasta que no tenga otro bebé No olvídate Claro Mientras tanto siguen llegando mensajes Lo más inútil que me compré Una Dos meses No más Bueno Ojo con lo que va a decir Ojo con No no Tranqui Tranqui Lo más inútil que me compré Fue una maquinita para comprar Telgopor ¿Usted sabe por qué se llama Telgopor? Una maquinita para cortar Telgopor Sí Debe ser en caliente Algo que quema Me parece que se cortaba el Telgopor No algo caliente No pero el significado de Telgopor ¿Lo conocen? Tela gomosa porosa Tomá Te lo juro No te lo puedo No te lo puedo Billy Todos los días se aprende algo nuevo Apuesto que no está ahí Tela gomosa porosa Claro Tela gomosa porosa No Está chequeado eso Yo no le Para armar la piel pincho Para abajo Para abajo de la piel pincho Jamás la usé Alma de Luisa Esquio Ese Me está jodiendo Ya lo vamos a chequear ¿Era cierto? Sí, sí, sí Usted lo busca Una máquina para cortar Ay chicos La consigna de hoy es espectacular Manden más mensajes Por favor 351-859-0858 Acá Nico González dice Las famosas bolu compras Llame ya Claro Te voy a comprar Hola Puedo oír la cabida De un alfiler ¿Te acordás? Con mi vieja Estaba desesperada Quería bajar de peso rapidísimo Pero no podía No y la otra Que el marido le daba matraca Y decía Le decía Le decía Ok Si, eso bien No de nuevo decía Me olvidaba y le decía No, de nuevo, no No de nuevo decía No de nuevo decía No de nuevo decía Con mi mamá una vez amamos A esa empresa de compras Sí Y no, te tienen ahí como un rato largo Uno dice ¿A quién enganchan? Al pelo Ay, ¿sabes qué quería comprar? ¿Sabes qué quería comprar? Me encanta porque el programa te levanta de autoestima Ay, lo tenés Las ganas Quería comprar Uno de esos Me acuerdo ¿Sabes qué quería comprar? Mientras tanto Besitos para vos Joquita Y todo tu equipo Son todos unos genios Cristina de Villa del Rosario Villa del Rosario Besos Cristina de Villa del Rosario Mis amigos allá Qué lindo Escucha Sí ¿Qué pasa? ¿Qué me pone talía? ¿Qué tiene que ver? Pero el estribillo ¿A quién le importa? ¿Cómo le van de hoy? Ah, no venía Si no iba a quedar justo ¿A quién le importa? Ah, no, bueno Escuchame una cosa Sí Me encanta esta consigna Qué manera de comprar estupidez Y yo me tengo que ir acordando Qué más he comprado Aparatitos para cortarse el pelito De la nariz Cosí ¿Sabes qué es la estupidez? Estoy pensando Uno va revolviendo Limpiando el baño Sí Encontrando cada estupidez Y uno va a dónde OLEX Una empresa Y lo publica Lo que tú no utilizas A otro le hace falta Entonces, bueno Uno vende Y lo vende 100 pesitos 200 Y va juntando platita Es buena Lo he hecho últimamente Te digo Lo has hecho Mi hermana se ha puesto a vender Y se vendió todo Y decía ¿Pero quién quiere? Le tocaban timbre Y ahí tenés Ahí está No, a mí me ha pasado Con los zapatos Ah De repente tuve un ataque De querer tener Muchos zapatos estiletos Porque de chica No me gustaban los zapatos Hasta que me gustaron Y tenés uno Que vos decís ¿Y qué hago con este zapato? No lo voy a usar nunca Igual, pase Pero no los venden Están ahí ¿Los regalas? No, no No, no, todavía no En algún momento Lo voy a usar ¿Pero le andan? ¿Le siguen andando? ¿Son nuevos? A mí se me ha agrandado el pie ¿Se te agrandó? A mí se me agrandó el pie Otra consigna para la mañana ¿A quién se le agrandó el pie? A la gente del otro lado Dice que le resulta Muy interesante Nuestros diálogos Nuestros diálogos Por eso los queremos Escuchar a ellos Mientras tanto Les sigo diciendo Andy Para que deje de comprar Porquerías Porque en su casa Su problema No tiene novia Porque no entran las cosas Que ha comprado de vicio Exacto Necesitamos Que tenga el lugar ¿Qué estás revisándome el celular? No, disculpe Me pensé que era el celular de la radio A ver si entraba mensajes de la gente ¿Me estás revisando el celular? ¿Me estás chequeado? Ojo para lo que puede llegar Y si me sigo Pará, pará, pará Esa es una consigna para otro día Le revisás el celular a tu pareja A ver Y si le revisás a tu pareja Si tenés la contraseña Bla, bla, bla Yo lo voy a amar No, como la película El lunes me la entregan Ah, muy bien Acá dice un mensaje El lunes me la entregan Esperamos el fin de semana Juan Caballero Te envió la solicitud de amistad Uy, Luisito No sé quién Pero mi amiga Flor Castedo El lunes El próximo lunes El jueves de la semana que viene El lunes le entregan La tesis impresa La defiende el jueves De la semana que viene Va a ser Guía de turismo Escúchame una cosa Capocha Que conocemos todos Capocha Mi amigo Capocha Sí Acá le está escribiendo Es el militante de día 7 ¿Cuándo le vamos a sacar al aire? ¿Qué hace? Ay, los personajes Es que es un crack Capocha Es un crack Sí, sí Lo tenemos que sacar al aire un día Hoy sacamos al aire a otra persona Ay, pero no lo vamos a decir Internacional, chicos Atentos Cumple 30 años en la música Decilo, Enzo Me dicen Decilo Decilo En un ratico En un ratico nada más Vamos a estar hablando con él Él Ni más ni menos que mi Querido amigo personal Alberto Palazza Grande Crack Directo desde Estados Unidos Bravo Rato La playa está quemando Chicos, hay que cumplir 30 años de carrera ¿Me entiendes? Uno de los mejores cantautores que tiene América Lo vamos Así que Escuchame una cosita ¿Qué? ¿Se viene más música? Se viene todo porque tenemos un programón Y además El Music Session Live Abre a Soria Está preparando todo Si quieren ¿Qué trae? No voy a decir Bueno, la tecnología No la vamos a fotografiar Para no romper Me trae ¿Cómo se llama ese papel? Papel celofán Papel celofán de colores Para colorear el estudio Eso es antiguo, señor ¿A usted le pagan por eso? No Lo clásico no pasa de moda Me van a tonalizar el estudio En unos tonos Estoy viendo rosáceos y violáceos Para yo interpretar alguna canción De mi querido amigo Alberto Plaza Claro que sí Por supuesto Alguno de la barra que cumple 25 ¿Cuántos años cumplen todos en la música? Esto es así Yo estoy por cumplir 20 ¿20? Sí Sí, sí Y lo voy a festejar creo que este verano Nos voy a invitar Hacemos un teatrazo allá en Los Pays Yo vuelvo a la conducción Alta fiesta No, usted no puede conducir Y una moto puede conducir Sí, sí Coqui Ramírez está en PDX Pulso 95